Pues de este y otros temas vamos a hablar hoy en Sala de Prensa y por eso hemos invitado a Alejandro Cheyne que es rector de la Universidad del Rosario y a César Caballero, director de Cifras y Conceptos. Rector, bienvenido a Sala de Prensa, buenas noches. Daniela, un saludo muy especial y por supuesto para César. Te agradezco mucho este espacio, este espacio de diálogo para poder presentar la quinta versión del análisis que realizamos desde hace dos años para identificar y comprender a los jóvenes y muy especialmente identificar qué piensan, qué sienten y qué quieren los jóvenes en las regiones del país. Y que ya vamos a desglosar, rector. Y saludamos también, ustedes ven en pantalla, a César, bienvenido, buenas noches y gracias por estar en Sala de Prensa. Daniela, buenas noches y muchas gracias por la invitación y un gusto estar con el señor rector y con la audiencia. Bueno, empiezo con el rector del Rosario, con Alejandro. Rector, ¿qué es lo que les llamó más la atención de este estudio que ustedes hicieron? Mira, son muchos mensajes, pero voy a empezar por uno que a mí me gusta muchísimo. Sí. Y es que lo podríamos titular de esta manera. En Colombia, los jóvenes recuperan su alegría. Como tú sabes, esta medición la realizamos desde hace dos años. Y mira lo interesante. En enero del año 2020, la alegría estaba en el 66%. En mayo del 2021, tú recuerdas todas las manifestaciones de los diferentes actores de la sociedad, la alegría bajó al 5%. Insisto, del 66% al 5%. Pues bien, en esta medición, la alegría se recupera y llega al 56%. Y las explicaciones son muy sencillas. La primera de ellas, el retorno progresivo y seguro a la presencialidad. Lo que le ha permitido a los jóvenes nuevamente recuperar ese relacionamiento con sus amigos, con su familia, con todas las personas con las cuales tienen interacción en su vida cotidiana. Luego, yo te diría, el primer gran mensaje es que se recupera la alegría en los jóvenes colombianos. César, ¿hay un porcentaje alto que va a votar ustedes que consideran después de haber hecho todo este estudio y estas encuestas? Sí, yo creo que hay otro mensaje muy optimista y es que los jóvenes consideran... Hay una pregunta que hacemos y es, ¿usted cree que votar es una forma de ayudar a transformar y solucionar los problemas del país? Hace un año, en este momento, las personas están diciendo que el 78% creen que sí y el porcentaje más alto van a votar en la próxima elección presidencial. Es decir, nosotros lo que estamos viendo es que los jóvenes sienten una enorme esperanza por el tema de la posibilidad de votar. De hecho, el 79% nos ha dicho que piensa salir a votar y lo ven como una esperanza y como una forma de solucionar los problemas del país. Lo cual, a la par del mensaje que dice el señor rector, también creo que es un mensaje de optimismo, de alegría sobre el proceso electoral. Sí, pero ¿y cómo es el tema de la cifra de quienes tienen claro por quién lo harían, rector? Porque además es un porcentaje bastante alto, ¿no? Sí, mira, muy interesante. Cuando le preguntamos a los jóvenes si tienen ya claro por quién van a votar, el 78% ya tomó la decisión por quién va a votar. Y esto es muy interesante, porque fíjate que todas las campañas y todos los candidatos, por supuesto, que en este momento están realizando un esfuerzo muy grande por llegar al total de la población y muy especialmente los jóvenes, tienen que tener en cuenta que solamente el 20% están tomando la decisión, porque, insisto, el 80% ya lo tomó. Si tú lo miras, de acuerdo con la posición ideológica, hay un dato interesantísimo, y es que aquellos jóvenes que se identifican con una posición ideológica de izquierda, el 92% ya tomó la decisión y ya tiene su candidato. Carlos, además de eso, ¿no es contradictorio que un poco más de la mitad no se sienta representado por ninguno de los candidatos, teniendo en cuenta lo que le acabo de preguntar al rector, que ya muchos saben por quién van a votar? No, no es contradictorio porque la gente está diciendo, yo tengo una enorme esperanza por el proceso electoral, voy a salir a votar y ya tengo decidido por quién, a pesar de que probablemente no sea la opción que me deja más contenta. Entonces, digamos que yo creo que es complementario, creo que el dato es muy relevante, saber que de todas maneras los candidatos tienen que hacer un mayor esfuerzo por identificarse más con las emociones, sensaciones y necesidades de los jóvenes, pero creo que no es contradictorio, creo que el mensaje es bastante complementario en el sentido de creemos en el proceso electoral, creemos que el voto ayuda a cambiar las cosas, y a la mitad les gustan los candidatos que ya decidieron, pero a la otra mitad no necesariamente sienten que sea de su gusto, pero que como creen en el proceso electoral, van a salir a votar por alguno de los ocho candidatos. Sí, rector, le pregunto. Sí, no, Daniel, te interrumpo, pero hay algo muy interesante. El 52% de los jóvenes no se siente representado con los candidatos actuales, como tú lo mencionaste al inicio. Y mira lo interesante, le preguntamos a los jóvenes cuáles son las emociones que les generan los candidatos, y mira esto, el 32% de esperanza, pero aquí hay algo preocupante, Daniela, desagrado 28%, desilusión 25% y miedo 21%. Y esto sí debe ser motivo de análisis de todos los actores de la sociedad, y es porque los jóvenes no se sienten representados por los candidatos a la presidencia en este momento. A pesar de que ya el 78% sabe por quién va a votar, existen estos aspectos importantes que menciona el rector Alejandro. Rector, le decía usted justamente que qué aspectos se tienen o tienen en cuenta los jóvenes a la hora justamente de escoger un candidato y decir, voto por este. Bueno, mira lo interesante. Hay que recordar que la encuesta arrojó los siguientes resultados. Los principales problemas que sienten los jóvenes en este momento son educación, salud, inseguridad y desempleo. Luego, los jóvenes lo que están buscando son propuestas concretas a estas problemáticas de la vida cotidiana de los jóvenes. Mira algo interesantísimo, Daniela. Un tema tan interesante o tan complejo como son los acuerdos de paz solamente tiene el 7% de interés por parte de los jóvenes. Luego, lo que yo te diría es, los jóvenes están esperando soluciones concretas a estos cuatro temas. Y por supuesto, eso es lo que están buscando los candidatos, las soluciones. Por supuesto, también el perfil, seguramente su posición ideológica. Pero lo que más les interesa es la solución de los problemas. César, quiero preguntarle a usted, ¿cuáles les generan más desconfianza a los jóvenes dentro de toda esta encuesta que ustedes les hacen respecto a las instituciones del Estado? Sí, nosotros sí vemos una cosa que no es tan positiva, que realmente no es nada positiva, y es que se ha venido deteriorando la confianza en todas las instituciones. Las de más alta credibilidad siguen siendo las universidades públicas y privadas, 60 y 53%, pero han venido deteriorándose. Y las que tienen más baja credibilidad o confianza son el Congreso de la República con apenas un 17%, es decir, un 78%, no le genera ninguna confianza. Presidencia de la República es la que más desconfianza genera, 81% y apenas confía el 17%, y los partidos políticos, apenas el 15% confía en ellos y el 80% no confía en ellos. Nosotros nunca habíamos visto que Presidencia de la República fuera la institución en la que más desconfían los jóvenes en Colombia. Rector, usted al principio mencionaba, o ambos mencionaban el tema de las emociones, frente a los jóvenes y al estudio que habían hecho, pero ¿hay diferencia en lo que se sienten esas emociones entre quienes viven en zonas rurales y en zonas urbanas? Sin duda, pero eso también obedece a que la problemática es diferente. Te voy a mencionar un ejemplo. El tema del desempleo tiene un mayor volumen, sin duda, un mayor tono en las ciudades, pero de igual forma, el tema de inseguridad para las personas que están en el campo es aún más complejo. Luego, sin duda, las problemáticas son diferentes y esto hace que las emociones sean diferentes. En el caso de la alegría, a mí me llama la atención, César, cómo existe una mayor alegría, una mayor disposición a la felicidad, si lo queremos llamar de esa manera, por supuesto, en el campo. Claro. César, usted mencionaba algo que me llamó mucho la atención y es que donde menos hay confianza o desagrado es, digamos, con la presidencia de la República. ¿Esto reflejaría tal vez que hay un verdadero interés en los jóvenes sobre los problemas del país? Porque cuando uno dice esto sobre alguna institución, ¿verdad?, es porque, en efecto, tal vez algunas medidas que se han tomado o cómo procede, pues no es del agrado de quienes lo están viendo. Yo creo que los jóvenes sí están interesados en los temas de opinión pública y lo hemos visto en las movilizaciones y en los temas. Y creo que hoy, para los jóvenes, la presidencia de la República es la institución, lo dice la encuesta, lo dice la voz de ellos, es la institución en la que más desconfían. La figura probablemente, digamos, institucional que mayor desconfianza genera es en un 81%, una cifra realmente muy, muy alta, que nos permite indicar, pues digamos, que hay un descontento con el manejo que se ha venido haciendo de los asuntos, por lo menos por parte de los jóvenes. Entonces, yo creo que los jóvenes sí están enterados de los temas. De hecho, un 72% nos dice que, digamos, que se ven en redes sociales, se están mirando los temas del país, un 62% en televisión, en medios digitales un 22%, en radio el 19% y en prensa e impresa el 12%. Y una cosa muy importante, hay un 22% de jóvenes que solo se informan por redes. O sea, el 72% incluye redes sociales y otras medios. Pero hay un 22% de jóvenes que ya solo se informan de los temas nacionales del país por redes sociales. Rector, ¿cuáles problemas les preocupan más a los jóvenes? Como te decía, el desempleo, la inseguridad, el acceso a la educación son los temas más complejos para los jóvenes. Pero quisiera hacer un comentario con respecto a tu pregunta anterior a César. Nosotros no solamente realizamos las encuestas, que en todas las cosas en dos años llevamos más de 10.000, sino que además realizamos encuentros y talleres en las diferentes regiones. Y algo que es muy importante, Daniel, los jóvenes manifiestan que están aburridos de la manera como se está realizando el debate. Esos ataques, esas expresiones indebidas entre ellos, lo que hacen es que les genera un mayor desagrado con respecto a las campañas que se están desarrollando. Claro. ¿Se podría decir, César, que el voto joven será decisivo en estas elecciones? Ayer, digamos, yo hago este análisis. Los jóvenes estamos... La transición demográfica que ha vivido el país hace que en este momento las personas entre 18 y 32 años tengan un peso demográfico como no se había tenido antes y es parte de lo que se llama el bono demográfico. Lo que nosotros hemos visto es que normalmente las personas entre 18 y 25 años actúan mucho en redes sociales, pero no salen a votar. Los que creo que pueden ser muy decisivos son las personas entre 25 y 32, que no solamente son vocales, manifiestan sus ideas, sino que también su porcentaje de votación es bastante más alto y ahí es donde ellos pueden hacerlo. Entonces lo divido como en esos dos bloques. Los más jóvenes, probablemente los primeros votantes, no van a ser tan decisivos, pero las personas de 25 a 32 años van a ser muy decisivas. Sí, rector, ¿y usted qué opina de esto? Aquí digamos que soy ligeramente más optimista que César. Yo creo firmemente en los jóvenes y estoy seguro que si los jóvenes participan activamente en este proceso electoral que viene en pocas semanas, el país será otro, Daniel. Yo creo firmemente que ellos durante estos años han manifestado de una manera pública y pacífica en las calles su deseo por transformar el país. Y esta es la oportunidad perfecta para que lo demuestren. Se está cubriendo a 4.7 millones de personas. El campo se hizo entre el 7 y el 21 de abril. Se hicieron en total 2.010 encuestas cara a cara en ciudades, en grandes ciudades y en municipios con zonas rurales. Se hizo solo a población entre 18 y 32 años. Participaron 112 encuestadores, 27 supervisores y un coordinador. Y la financiación es de la alianza de la Universidad del Rosario con la fundición Hans Heidel y la realizó cifras y conceptos. Es el resumen y obviamente esto en la ficha técnica completa está. Sí, les quiero pedir unas breves conclusiones de este estudio que ustedes realizan de lo que ya hemos, digamos, desglosado un poco para entender qué es lo que sucede con los jóvenes y también las elecciones que se realizarán el próximo 29 de mayo en el país. Rector, empiezo con usted. ¿Qué conclusiones específicas le deja este estudio? Si me lo permite, lo voy a decir en una palabra, Daniela. Desconectado. Desafortunadamente, como yo lo veo, es que las campañas y los candidatos presidenciales no han logrado comprender lo que piensan, sienten y quieren los jóvenes en Colombia y por eso presentan o han organizado un conjunto de propuestas que no necesariamente están llegando al corazón de los jóvenes colombianos. César, ¿qué conclusiones? Si me lo permite, es desconectado. César, ¿qué conclusiones le deja a usted este estudio? Está retornando la alegría y la esperanza, retornando la alegría por la presencialidad y probablemente retornando la esperanza porque los jóvenes colombianos creen en el proceso electoral y que ahí se puede generar un cambio. Son el rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Cheine y César Caballero, director de Cifras y Conceptos. A ambos, gracias por estar con nosotros en sala de prensa. Muchas gracias. Un abrazo muy especial y estoy seguro que vamos a tener la oportunidad de reunirnos después del proceso electoral y vamos a ver la participación contundente de los jóvenes. Gracias, doctor. Y hasta aquí, sala de prensa, quédense con toda la programación de Noticias Caracol. Ahora hasta entonces y buena noche.